En el referendo del 21 de febrero de 2016, un 46% votará para que el presidente Evo Morales pueda ser reelegido por tercera vez de manera continua, según una encuesta realizada en septiembre por la empresa Mercados y muestras SRL para p. 7, en la consulta de febrero, el soberano definirá con su voto si valida o rechaza la modificación del artículo 168 de la Constitución que permitirá que el presidente y el vicepresidente puedan ser reeleitos por una gestión más de cinco años. La empresa encuestadora preguntó, ¿usted votará a favor de la reelección de Evo Morales?, el 46% de los encuestados respondió que sí, frente a un 45% que no está de acuerdo con darle otro mandato constitucional, un 9% se abstuvo de responder, la diputada de la Alianza Unidad Demócrata Fernanda San Martín opinó que la diferencia mínima entre los porcentajes del sí y del no es llamativa, hay una gran parte de la población que no quiere la reelección de Evo Morales y eso sin haber empezado la campaña por el no, el senador del MAS Rubén Medinacelli manifestó su preocupación por los resultados de la encuesta, el hecho de que la diferencia sea el 1% preocupa, además, que hay un porcentaje que no ha decidido todavía, eso tenemos que trabajar, dijo, la diputada del Partido Demócrata Cristiano, PDC, y es señalado y afirmó que los resultados reflejan un primer estado de decisión sobre esta consulta, que durante el transcurso del tiempo cambiará, la diferencia es del 1%, pero la gente se dará cuenta de que una reelección no le hace bien al país, vamos a incrementar el porcentaje por el no a la reelección, adelantó, los asambleístas del oficialismo y los de oposición coincidieron en que la encuesta es un primer referente para que sus respectivos frentes políticos puedan reforzar sus estrategias de campaña, pese a que aún no existe convocatoria ni calendario electoral para la misma, según la norma electoral, la opción, si o no, que obtenga la mayoría simple de votos válidos emitidos será la ganadora.